¡Oh! La caneta del retorno. El camino a casa. ¡Ay, no! ¿A esto le llaman barco, miserables inútiles? ¡Sí, inútiles! ¡A trazar! ¡Más rápido! ¡Ustedes despreciables e insignificantes excusas! ¡De gorgojos buenos para nada! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Repo? ¡Terminen este pedazo de hielo para el anochecer! ¡O los pasaré por debajo de la laquilla todos! ¡Vamos! Señores, ¿qué opinan? Dos palabras. Bipolaridad. ¡Estoy hablando de la corriente! Diego tiene razón. Es el camino a casa. Sí, genial. Lástima que no tenemos barco. Claro que sí. Está justo ahí. Sí, qué excelente plan. Piratearle un barco pirata a unos piratas. Me duele decirlo, pero la prisionera tiene un punto. Sí, pues... Chicos, los árboles tienen oídos. Un momento. Podemos ayudarnos mutuamente. ¡Oh, qué chifo! Oigan, amiguitos. ¡Sálgan de ahí! No, 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 tranquilos. No les haremos daño. ¿Por qué no enfrentamos juntos a los piratas? ¿Eh? No entendieron lo que dije, ¿verdad? Ok, eh... ¡Barco! ¡Yo querer! Sí, bien hecho, niño de la selva. Sí, adelante, búrlate. Pero me entendió. ¿Dónde está? ¡Oh, chichipo! ¡Gracias! Eh, ¿puedo intentarlo? Sí, a ver qué haces. Ok, ahora miren esto. ¡Mima, mame, mima! ¡Tres fristes trígeres! ¡Tres fristes tígeres! ¡Guga, guga, guga, guga! ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Tarán! ¿Sí le entendieron? ¡Sí! Ayudarán. ¡Perfecto! ¡Liberaremos a sus amigos y juntos patearemos a esos traseros de pirata!